A ver aquí Otra vez tu wey No manches, no puede ser wey Señoras y señores, damas y caballeros Estamos de vuelta a ver un video de Destiny Y hoy vamos a utilizar un sniper que amé De verdad no le había puesto El tiempo suficiente como para probarlo Chido, chido, chido Hice el reto de Genji y me encantó como funciona Esta cosa, tiene las dos ventajas Que yo quiero en un sniper que es Blanco móvil y mira instantánea Con esto un sniper es muy, muy bueno Este, el querido en si Es un arma muy buena y pues hoy Vamos a aprovechar el boss solar A ver si nos alcanza, verdad, con todas las partidas Pero pues vamos a probarlo un ratillo, no También tengo ganas de usar la última palabra Este, pues hay que ver Hay que ver, me gusta La combinación que hay en manos sniper Y pues vamos a ver que onda, no Y hace mucho, de verdad, hace muchísimo que no usaba La última palabra Bueno, está bien bonito De verdad, está bien, bien bonito Solo que no había tenido la oportunidad de hacer un video Como se debe, verdad Oh, perre Spicy Ándale Creyó que se iba a salvar No, 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 no No Bueno, vean, les dije que me iba a entrar una granada Así, perre Cuidando Acabas de mamar Ah, mira, ya tengo amo Excelente Creo que ya van a salir Otra vez, güey Tú Oh, hijo de tu madre Da gracias a Dios que no te apunté a ti, hijo de tu ¿Dónde está este güey? Está agachadilla Ja, ya da la escopeta, güey Muy bien, dude Muy, muy bien Dame ese amo, perro Ah Calle ese perre Ahora Creo que van a salir por aquí Oh, neta No manches Eso, dudes Mis teammates andan a madres, de verdad Hay alguien de aquel lado Oh, no manches Para Quickscope se está con madre esta cosa, en serio No manches Oye, qué padre es usar la última palabra Hace mucho de verdad que no lo usaba Ah, teammates Si no te hubieras quitado la chingada Probablemente hubiera hecho esa Hola Y pues no mames, nada Ahí está bien padre el sniper Muy bien Allá venía alguien, les dije Ay, güey Juan, en serio, güeyes Te la pelas, bitch Bueno, a ver Te voy a dejar en paz Aquí no Ay, no se murió Mamá Tengo su racha de 10 Oh, no manches De verdad Me encanta este sniper Es el mejor sniper del juego Y aquí me van a matar Ay, güey Yo tengo mucho amo Eso me gusta Bueno, a ver Voy a capturar, verdad Porque a mis teammates Al parecer no les gusta capturar Y están bien estúpidas ¿Quién yo? Ah, buena, perro Toma, güey Ay, Dios Ay, te guacho Ah, rayos Neta Ay, otra vez la colonia Por favor Crezcan unos huevos, enemigos Neta Ay, ese, güey No mames Me abasión Nice No salgas A ver ¿Dónde salen? Aquí Ay, ese perro Ay, güey Ah, maldita granada, güey No manches Ya se iba a acabar No, 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 no Vamos a agarrarse, güey Ay, pinche pared estúpida ¿Quién te puso ahí? Ay, perre Oh, se murió, güey La verdad La última palabra Está bien, güey ¡Ah, te la pelas! ¡Ah, te la pelas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, güey! Neta ¡Ay, cabrón! ¡Ah, sí se murió, güey! ¡Qué onda! ¡Salvich! ¡Ah! ¡Mau vacío! No tenías la tuya Y lo dejaste ahí ¿Qué va la ventaja De zonas controladas? Mmm Van a seguir saliendo por aquí ¡Mmm! ¡Cuánto guacho, güey! ¡Oh, que me vaya yendo! ¡No manches! ¡Mira! ¡Me fui! ¡Muy bien! ¡Ah, rayos! ¡Muy bien! Pensé que iba a salir alguien ahí Bueno, aquí salió alguien ¡Oh, no manches! De verdad Que está tan genial Este sniper Vamos a agarrarlo con el sniper ¡No! ¡Oh, en serio! ¡Oh, no manches! ¡Dude, ayúdame, Plugs! ¡Chingas! He tenido tanta suerte, Dudes Y alguien me agarró por atrás ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Fuera! ¡Ah, demonios! ¡Ay, güey! Mira, así lo hubiera dado Te-mates ¡No! ¡No! ¡Va ahora! ¡No! ¡Oh, salve de eso, güey! ¡Qué onda! ¡Ah, mamación! Era tuyo Y lo dejaste ir Bien, cabrón ¡No manches! ¡En serio no es bien! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Híjole! Llámame a Elz ¡Mira! Agarré a Amon ¡Mira! ¡Vamos! ¡Rayos! ¡Aquí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Ah, lo mató! ¡Chin! A ver, ¿dónde van a salir, perros? ¡Va, va campero, modón! ¡Ay, cabrón! ¡Se movió tan lento que no sé ni qué hacer, güey! ¡Pinche pared pendeja! ¡Mamme, güey! ¡Ah, alguien viene muy, muy cerca! ¡Ay, güey! ¡Ah, bueno! ¡Al menos maté a ese pinche indécile! ¡Ah, maldita sea! A ver, allá va a estar el güey del sniper de hoy ¡No sé! ¡Oh, güey! ¡Lo ha agarrado tantas veces a ese güey! No sé si aquí salga ¡Ay, pendejo! ¡Me asustaste, teammate! ¡Pinche cola! ¡Ven, cabrón! ¿Sabes qué? ¡Ya! ¡Muere! ¡Sí, güey! Bueno, a ver ¡Están por aquí! ¡Cállese, güey! ¡Oh, ya me la pelé! ¡Vamos! ¡Muy buena, dudes! ¡Híjole, güey! ¡Ya me va a agarrar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pu! ¡Con ese güey! ¡Ah, teammates! Me hubieran dejado matarlo Como que tiene heavy Entonces no me puedo acercar tanto que llegamos ¡Ese güey! ¡Ese güey! ¡No ha soltado un heavy! ¡Qué onda! ¡Qué vergüenza, güey! La verdad que qué vergüenza ¡Oh, qué buena granada! ¡Pero eso! ¡Cállese! ¡Oh! ¡Cállese por dos! A ver, cállese por tres por favor ¡Ja, ja! Si le atinaras pues probablemente hubiera sido cállese por tres pero bueno ¡Quédense! Si la quieres ¡Esta batalla es tuya! ¡A huevos, Shaxi Pants! ¡Jeje, guay! ¡Oh! ¡Amo este! De verdad amo este sniper Si este sniper fuera chica ya me hubiera casado con él ¡Ja! ¡No, vámonos! ¡Ah! Yo digo que sí me hubiera dado ¡Ja, cabrón! Vamos a hacerle ¡Oh, buena! ¡Oh, no manches! Está bien padre la última palabra y llámame ¡Ja, ja! Alguien agarró Heavy Oye, ese güey ha cazado Heavy ¡No manches! Como no tiene ni idea Es el tipo que menos pito tiene en todo el juego Porque las únicas bajas que ha hecho es con Heavy ¿Qué onda? Y lo voy a matar al perro ¡Ah, ven! ¡Oh! ¡Te salvaste! ¡Hijo de tu puta! La verdad me está gustando esta combinación ¡Dudes! ¡Ah, mira! Se ven por aquí ¡Ay, güey! ¡Ah, sí le di, güey! ¡What! ¡Oh, buena! ¡Hijo de tu puta! Deja que te ataquen ¡Oh, no! ¡Ay, güey! ¡Fue headshot! ¡No mames! Mira, vamos a aventarse a una granada ¿Qué hay? ¡Ay, güey! ¡Ah, perro! ¡Ay, cabrón! ¡A ver, creí que aquí iba a salir de alguien ¡Ah, qué buena! ¡Muere, maldita escoria rebelde! Mira, creo que está ahí ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Dudes! De verdad No sé ¡De verdad no sé qué tiene este sniper ¡Ah! ¡No! ¡Un pendejo maba, güey! Ya estaba muerto, güey nomás no le habían avisado Y pues como no le avisé ¡Ataquen, teammates! ¡Oh, saca el lag, dude! ¡Muy bien, dudes! ¡Cállese, güey! ¡Ay, güey! Es que hace un chingo tal de daño esta cosa, en serio ¡Muere, bitch! ¡No, güey! ¿Cómo que no se ha muerto ese güey? ¡Oh, muy bien! Mira, hicimos un quad ¡Oh, muere, bitch! Ese es el tipo del heavy, ¿verdad? Les digo que sin heavy no puede hacer nada ese güey Bueno, a ver vamos acá ¡Muy bien! Probablemente si seguimos así La palabra es la palabra Partida, güey Partida sea nuestra ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Muy bien! Quería hacer un un no-scope en este video y pues lo logramos ¡Perros! Muy bien Toma tu heavy ¡Oh, era el mismo güey del heavy! No manches ¡Oh, qué bonito estuvo ese güey! No manches Aunque haya sido body shot pero me vale madres No sé por qué falla tanto este pinche super mira ¡Mira! ¡Mira! ¡No manches! ¡Muy bien! El día de gris cuando tú estallas el sol vuelva a salir ¿Cuándo te va? Este para adelante por favor gracias ¡Ah, rayos! Bueno, se murió ¡Muy bien! ¡Oh, no manches! De verdad que está tan tan bonita esta cosa ¡Muy bien! ¡Ah, te salvaste perro! ¡Ah, bueno! ¡Qué buen sniper! ¡Ah, te salvaste perre! ¡Perre! Está bien con madre usar lenguaje inclusivo ¡Oh, sigues vivo hijo de tu puta! ¡Ay, güey! Les digo que ese sujeto no ha usado nada más que heavy ¡Me voy a matar! ¡No, güey! O sea, gracias por hacerme spawn ahí, ¿no? ¡Jeje! Está bien, güey ¡No! ¡Ay! ¡Ay, en serio! Vamos a agarrarlo aquí al perre ¡Oh, no! ¡Te la pelas, bitch! ¡Te la pelas! ¡Qué agradable sujeto! Güey, ¿en serio? ¿Mi granada no le dio? Son mamadas ¿Qué? ¡Mames! ¡Ve! ¡Cállate, estúpida! ¡Oh! Ya está dispuesto a morir tu enemigo sales con tus medes ¡Ahora! ¡Oh, toma, bitch! ¡Toma! ¡Ay, no tenía cargado esta cosa chingado si no si hubiera dado un otro nose cop ¡No manches! ¡Oh! ¡Super wreck perros! Pensé que aquí iba a salir alguien ¡Muy bien! ¡Ay, güey! Está empezado ¡Venga! Aquí sale alguien ¡Por acá! ¡Rayos! ¡Changos, monos! Te salvaste, bitch Por aquí viene el mismo que me acaba de matar ¡Oh! Yo digo que si no hubiera sido headshot bueno, mames ¡Ay, güey! Neta Bueno, a ver aquí vas a mamar si sabías eso ¡Ah! Entré tarde porque tenían uno menos y luego ya ¿Qué onda? Bueno, lo que pasa es que el güey que se fue no merecía ser un ganador ¿Verdad? Y no merecía estar en mi equipo porque mi equipo está lleno de ganadores ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Quídense! ¡Oh! ¡No, vamos! ¡Muy bien, estúpidas! ¡Muy bien! Güey, todos juntitos, teammates eso sí me gusta matar a Ler y Lerón ¡No! ¡No mames! ¡No seas mamón! Este sniper jala solo, dudes este sniper apunta solo no sé qué pedo con este sniper Oh, no manches A ver, aquí ¡Otra vez tú, güey! ¡No manches! ¡No puede ser, güey! ¡Ay, güey! ¡Ey! ¿Qué onda con ese con ese ¿Cómo que no le di varias veces? ¿Qué onda? ¡Vá, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Uy! ¡Cállate! ¡Vámonos! ¡Oh, oh, what! ¡Ah, bueno! ¡Muy bien, dudes! ¡Ay, güey! ¡Casi lamo! ¡Ah, qué buena granada! ¡Oh! ¡Tomba, bitch! ¡Fuiste un maldito Jotun! ¡Oh, te la pelaste! ¡Muy bien, dude! ¡Muy bien, tú también, creo! ¡Muy bien! ¡Ah, me la pelé! ¡Ahora yo! ¡Muy bien! ¡Salvige! ¡Muy bien! ¡Gracias por salir! ¡Chico Jotun! ¡No manches! ¡De verdad que está tan, tan genial este sniper! ¡Muy bien, dudes! ¡Dudes! ¡Es impresionante! ¡De verdad que es impresionante! ¡Hijo de tu madre! ¡Oh, muy bien! ¡Tenemos racha de 10! ¡Qué onda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, vamos! ¡Muy bien! ¡What?! ¡Amo! ¡Amo este sniper! ¡Ya sé, Shaxx! ¡Al chile que deberías hacerlo! ¡Yo también lo estoy grabando! ¡No te preocupes! ¡Mira, por allá sale alguien! ¡Oh, ya tienen su Jotun! ¡No sé qué chango! ¡Oh, yo digo que ese no debió ser! ¡Qué chodea! ¡No manches! ¡Wow! ¡Es el mismo sujeto! ¡Muy bien! ¡No lo mate yo! ¡Muy bien, dudes! ¡Esto es súper débil! ¡Venga! ¡Muy bien, dudes! ¡Hola! ¡Ay, adiós! ¡No, Lili! ¡No, Lili, por favor! ¡Vienen aquí atrás los meques! ¡A ver, perro! ¡Ay, pendejo, Maba! ¡No mames! ¡No, no mames, Maba! ¡Muere, bitch! ¡Ah, no le di, güey! ¡Te salvaste, infeliz! ¡Infame e inmundo animal! ¡A ver! ¡A veros, a veros! ¡Muy bien! ¡Dame ese amor, gracias! ¡Ay, quién me está disparando, teammates! ¿Por qué hacen eso? ¡Buena, güey! ¡Qué buen súper, cabrón! ¡Qué excelentísimo súper! Ahora, vamos a agarrarlos allá ¡Ay, güey! ¡Te salvaste! ¡No sé! ¡Jeje, no! ¡No, salve! ¡Vamos a seguir agarrándolos allá! ¡Vean! ¡Ah, no le di! ¡Ah! ¡Sí, me pegó los telestos, güey! ¡No mames, ya! ¡Oh, manches! ¡No sé qué pedo con este sniper! ¡Muy bien, dudes! ¡Muere, güey! ¡Oh, manches, dudes! ¡De verdad, me encanta este sniper! ¡Muere, güey! ¡Ah! ¡La había salvado, perro! ¡Bueno, no sé por qué tanto! ¡No sé por qué fallo tanto de verdad con esto! ¡Muy bien! ¡Bueno, van a salir! ¡Ah, sí lo hubiera atinado! ¡Se va a asomar, güey! ¡Vamos! ¡Ah, quita mi scope! ¡Muy bien! ¡Oye, y dispara muy rápido! Eso es lo que me gusta mucho ¡Dispara muy rápido y... Pues te da oportunidad de recuperarte Cuando haces un body, ¿no? Y aparte, pues tiene mucho impacto Normalmente, cuando tienen mucho impacto Pues no te dejan darle tan rápido, ¿no? Bueno, a ver, están allá ¡Jeje, je! ¡Muy bien! ¡Lily! ¿Me va a atacar? ¡Dude, estás débil! ¿Por qué me atacas? ¡Ay, güey! ¡Está bien, güey! ¡Está bien! ¡Mira, me da pelas! Bueno, dudes, pues este fue querido Este... ¿Qué les puedo decir? No puedo decir nada Creo que ya lo vieron Es espectacular, dudes Me encantó Tiene muchísimo impacto, dudes Eso te ayuda a que des los body shots Este... Pues muy bien Este... Dispara muy rápido también Yo pensé que se iba a tardar más en disparar Y no Dispara excelente, dudes Es daño solar Entonces con los super solares Te ayuda Más o menos Con los otros super si te ayuda Este... Las ventajas Otra vez, dudes, blanco móvil Mira, instantánea Con estas dos ventajas Que tengan en cualquier sniper Puede ser muy bueno Y este fue Dudes Me quedo sin palabras, en serio Y pues espero que les haya gustado el video Muchas gracias por acompañarme hasta el final Y espero verlos muy pronto ¡Biense mucho! ¡Ay! ¿Tampoco no está chido? Esto es genial ¿Qué onda? Me impresionó, en serio